Bienvenidos a mi programa de la compañía de casas con su servidora Maritza Rodríguez. Estoy muy contenta de estar en todos sus hogares el día de hoy para presentar el tema de lo más importante es su crédito. Yo tengo experiencia de más de 15 años vendiendo, intercambiando propiedades, también haciendo cambios en sus propiedades para que el gobierno no les quite los impuestos. Yo tengo la experiencia que usted necesita para poder comprar su primera casa, venderla o intercambiarla por una propiedad comercial. Amigos míos tengan mucha atención el día de hoy de lo que yo les voy a hablar y por favor de estar listos con un papel para poder apuntar mi número de teléfono o mi correo electrónico que yo les daré al final del programa para que si usted tiene alguna pregunta yo con mucho gusto les ayudaré. Yo he estado trabajando en toda el área de Los Ángeles así es que usted necesita una persona como yo con la experiencia y el conocimiento en el ramo de bienes raíces. Es muy importante que usted tenga un buen agente de bienes y raíces porque es su futuro. Esta es una cosa que usted va a comprar que va a ser tal vez para toda la vida o la pueda vender o traspasarla a sus hijos o sus nietos. Así es que es muy importante cuando uno va a comprar una casa que uno tenga buen crédito. Claro hay personas que no tienen crédito pero por eso uno necesita tener tres líneas de crédito abierto por más de dos años. Mínimo es un año pero no porque usted vaya y compre un carro en efectivo o va y compra muebles en efectivo ya va a decir que ya tiene crédito no. Aquí en los Estados Unidos así no funciona. Uno tiene que tener tres líneas de crédito abiertas. Ya puede ser como le dije comprando un automóvil o muebles o joyería pero esté muy consciente de que la compañía donde usted va a comprar ellos reportan a las agencias de Trust Union Experian porque si no lo hacen así usted está perdiendo su tiempo porque yo cuando veo que le voy a correr su crédito y usted dice no pues si yo pagué un carro o tenía unos muebles o etcétera compré una televisión pero no sale en su reporte. Si usted no tiene crédito no existe aquí en Estados Unidos. Y lo más importante es saberlo tener por mucho tiempo. Eso es que uno tiene que mandar sus pagos puntualmente. No crea que porque le llega el bill ya lo va a pagar 30 días después. No. Así no funciona. Por eso la mayoría de ustedes también tienen mal crédito porque les llega un bill y lo dejan ahí. No. Siempre le dan de 10 a 15 días para que lo pague. Ya si lo paga después de 15 días le van a cobrar un recargo. Pero más de 30 días no sirve porque le dan un punto negativo a su crédito. Por eso es muy importante que usted esté atento a lo que yo le diga de su crédito. También digamos si compró un carro y decide que ya no le gustó y se molesta y ya no lo va a pagar. Error. Ese es el error más grande que usted puede cometer porque le va a dañar su crédito por 7 años. Ahora ha cambiado mucho las leyes de la gente también que se va en bancarrota y que no paga. No sé qué tanto ha cambiado pero yo sé que una parte usted la va a pagar. Y además eso está en su crédito por más de 10 años. Así es que usted decide. ¿Quiere vivir en Estados Unidos? Tiene que hacer las leyes de aquí. También muchos de ustedes un problema grandísimo que veo yo siempre es el teléfono. El teléfono la mayoría de ustedes tienen mal crédito por el teléfono. Usted tiene que poner atención los minutos que le da. Si le cuesta compre minutos más. Hay hasta 2,000 minutos. No importa que no los use. Y pague un poquito más pero se va a valer de que le llegue una cuenta de 300 o 500 dólares al mes que usted luego no los va a poder pagar. Y acuérdese le van cobrando réditos. Ese es otro punto que le afecta su crédito. Otra cosa es muy importante que digamos que se pelea con el dueño donde está rentando una propiedad y lo tienen que sacar porque usted se molesta o él. Miren, es mejor vivir en paz porque eso también le va a hacer un crédito negativo. Y si usted quiere comprar una casa, el banco cuando le corren el crédito va a ver todas esas cosas que usted no puso atención y le van a estropear el crédito. Claro que hay crédito para personas que tienen mal crédito, pero eso va a simplificar que le va a dar a usted un interés más alto. Y así, si compro una casa que le vale 400,000, en vez de que un pago le quedara alrededor de 3,000 dólares o menos, dependiendo del enganche que usted da, le va a salir 3,500 o cerca de 4,000 porque usted no cuidó su crédito. El banco quiere ver personas que son responsables y tienen las líneas de crédito que le digo abiertas y han pagado a tiempo. También otro punto es no ponga 10 líneas de crédito abiertas porque eso también no le gusta al banco porque entonces va a ver que usted tiene muchas deudas. Entonces eso le va a borrar los puntos. Usted sabe los puntos que le dan a uno depende, arriba de 600 puntos está bien, 657, claro, ya el que tiene arriba de 7 tiene un crédito de A excelente que no se encuentra en muchas personas. Pero si usted hace caso a lo que yo le digo y empieza a abrir su crédito, después de un año usted va a estar listo para comprar una propiedad. Ahora el mercado ha cambiado totalmente, ya vienen, están las casas del banco, yo las he estado vendiendo a mis clientes que me llaman. Esa es una muy buena oportunidad porque las propiedades han bajado de hasta 100,000 dólares, en otros casos un poco más. Pero tiene que usted hablar con el agente de bienes y raíces que le va a ayudar a usted triunfar en la vida porque esta es una inversión que si usted compra una propiedad de banco va a tener una ganancia muy grande después. Ya sabe, todas las propiedades suben y bajan. Así es la economía, esto pasa cada 10 años. Ya pasó esto más o menos en el 85 o era 87, 97 y ahora en 2007. Entonces han bajado, es tiempo de comprar, personas tome mucha atención porque ahorita ya empezaron las casas del banco. No las ve exageradamente, pero los agentes que lo quieren ayudar a usted le darán la oportunidad de comprar estas casas del banco. ¿Qué es lo que yo hago con todos los clientes que me llaman a mí? Otro punto muy importante de las casas del banco es que usted tiene que tener un enganche. Desgraciadamente, ahorita ya se acabó el término de 0% enganche por todas las personas que han perdido sus propiedades porque les dieron un mal interés o el interés subió y ahorita el interés ya está más alto de lo que usted lo haya comprado. Muchos de ustedes se vieron por ese interés del 1% que yo nunca lo he recomendado. En mis programas de televisión les dije que no hicieran ese interés porque le iba a dar a usted un problema. Piense si el interés actual, uno aunque no sea listo puede hacer una matemática. Si el interés actual en ese tiempo estaba alrededor del 5, ¿cómo cree usted que le iban a dar un interés del 1%? Todos esos intereses eran por un año y totalmente arruinó el crédito de muchas personas porque se fue del 1% al 7%. Imagínese el impacto que si usted pagaba según $1,000, que no era nada, ni abonaba al principal, era un préstamo horrible, de $1,000 que pagaba se fue usted casi a $3,500, pues claro, no puede usted con esos pagos. Pero yo también le he aconsejado que en vez de dejar perder la propiedad, réntela, réntela. Si usted le fascina su casa, réntela. O si tiene dos, tres unidades, réntela. No las deje perder al banco. Todo tiene solución. Si usted las renta y se va a vivir en un lugar más económico, aunque sea más chico, usted va a poder solventar tal vez algo del negativo que usted le cause esa propiedad. Después de dos años puede usted regresar a su propiedad y va a usted estar solvente. Porque así no arruina su crédito y cuando usted vea que es tiempo de refinanciar, lo va a poder hacer mejor. Así es que hágame caso, vea lo que yo le estoy diciendo. A uno se le hace muy fácil arruinar el crédito, pero ahora le digo que han cambiado mucho las leyes. Imagínese, 10 años, se va a esperar hasta el año del 2017. En el momento que uno hace eso, suena muy fácil. Pero no, amigos míos, 10 años es un tiempo muy largo. Otro punto muy importante que el banco le gusta es que usted tenga mínimo dos años en el mismo trabajo. Muchos de ustedes me dicen, no, pues yo tengo dos años. Sí, pero he estado en un trabajo tres meses, en otros seis y en otros siete. No, amigos, así no es lo que quiere el banco. Yo le doy a usted un consejo positivo porque esto lo va a llevar a triunfar en la vida. Aquí uno viene un tiempo, hay que triunfar en vez de verse negativamente y derrotado. Así es que tiene que estar usted dos años en la misma línea de trabajo. Si tiene más, excelente. Si es usted cocinero, pues sí, cambia de trabajo otra vez en la misma línea de trabajo. No ande de un trabajo a otro. Claro, si le van a pagar mejor, pues sí, vale la pena. Pero si usted está pensando comprar una casa, no le va a servir eso. Otro punto muy importante que pasa cuando yo he estado ya vendiendo una casa, que la persona está en su trabajo bien, no se mueva del trabajo hasta que no le entreguen la casa. Me ha pasado muchísimas veces, claro que la gente se le hace muy fácil, no, pues me ofreció un trabajo mejor, me voy a ir ahorita. No, amigos, porque el banco va a volver a chequear al final de la transacción que usted está trabajando ahí y el tiempo que tiene. Así es que acuérdese bien de estos puntos que le estoy dando. Esto es muy importante para que el banco le dé a usted un mejor interés. También depende del crédito que tenga y el enganche. Todavía puede encontrar que usted pueda dar el 3% de enganche. Ahora ya volvió ese sistema, que es el sistema del 3% de enganche. Pero entre menos dinero da, el banco le va a poner una aseguranza de ellos, que se llama Private Mortgage Insurance, porque ellos se van a asegurar que usted pueda hacer los pagos. Y si no, el dinero está asegurado. No se confunda. Esta no es la aseguranza de fuego. Esta es la aseguranza que pone el banco para protegerse él. Y con esto le va a salir su pago más alto. Porque más o menos esas aseguranzas, depende del préstamo, es alrededor de 150, 250, 350. Varía dependiendo del préstamo que usted...